mmmm hola soy yo Prano de regreso con otro vídeo después de subir un vídeo de claro habilité hace unos días la verdad me sorprende subir vídeos cada no sé cada día más o menos no no cada día pero cada como dos o tres días o cuatro no sé no saber cuándo subir este vídeo pero bueno y lo punto es que traje un vídeo temprano esta vez si me equivoco no sé cuándo subir eso sí ahí pues verán qué día pero bueno hoy les traigo un vídeo de Deadpool Samurai ya si ven pues me tardó un mes en subir un vídeo de Deadpool Samurai pero bueno hoy les traigo el capítulo 5 de Deadpool Samurai comencemos bueno el capítulo 5 de Deadpool Samurai comienza con Deadpool preguntándole a Loki si está en éxtasis por la pose en la que están pero este le presta que se quite y se ve como Loki ataca Deadpool con rayos lachas de sus ojos a lo que Deadpool contesta que si eso lo podía hacer en los juegos y también estoy con Deadpool ya que pues tampoco le dio ese poder con Loki pero bueno en eso vemos como Deadpool se ve para para pelear y le pregunta a Loki que si quiere bailar pero en eso Benny o sea Neiru con el simbionte ataca Deadpool y vemos como rompe la cuarta pared diciendo que esa cara ya la había visto antes en un póster en un póster bueno en la cara que salió ahí era el póster de Benny más o menos si me equivoco después de decir eso Benny lo ataca trajándole por las paredes hasta llegar con la gente y en eso Loki sale y le dice que todo está bien y los termina controlando para que regresen su trabajo después de eso vemos como Benny avienta Deadpool al escenario donde Neiru estaba cantando y este Deadpool diciéndole que es un bonito campo para luchar pero en eso llega Benny mostrándole la cara de Neiru controlada y vemos como Deadpool le dice en forma de sarcasmo que tiene miedo en eso Loki aparece y le dice que el baile se está poniendo muy extravagante respondiéndole a lo que Deadpool le había dicho en un momento en esto vemos como Deadpool le pregunta a Loki que si era la idol Neiru y cómo puede convencerla y en eso Loki le contesta que sólo le contó un poco de lo que ya sabía y que ella ya era una chica mala desde el principio que sólo se preocupaba de ella misma y mencionando que su pasado es muy inquietante en eso vemos un flash track donde vemos a dos personas diciéndole que Neiru sería una famosa idol pero criticando a su madre ya que ésta era fea diciéndole cosas como que prefiera suicidarse a la vida con ella y eso hizo que Neiru se pusiera triste y pidiéndole a su madre perdón pero esta le dice que porque se disculpa pero en eso vemos como Deadpool rompe la cuarta paredes diciendo que si pueden saltar el flashback ya que a nadie le importa y vemos como Loki le pregunta que que estaba diciendo ahora en eso aparece un personaje nuevo diciendo a Loki que si la voz del cerebro habían funcionado en eso Deadpool le pregunta a Loki que quién era esa persona y éste le respondió que sólo era un humano cualquiera y que sobre eso ayudarlo pero con la condición de que éste le diera a Neiru y diciéndole a Deadpool que si no le parece excitante tratar a las personas como mascota en eso vemos como Deadpool rompe la cuarta pared diciendo que se está tratando de manejar las cosas de la young plus pero que él sólo le está empeorando si no saben qué significa esto es que pues no es Loki no es Loki no, Deadpool está más o menos en la young plus porque pues sabemos como si el tono de Deadpool y pues está diciendo eso bueno después de eso Loki le contesta que el abogado héroes ya está completado y diciéndole a su sirviente o sea al que quiera Neiru que le dio un hechizo de fuerza y que se encarga de Deadpool y vemos cómo se marcha del lugar en eso Deadpool le contesta que no escape siempre de él y que si es un Nakura la verdad no sé qué significa o qué o quién es Nakura pero si saben qué es pues digan en los comentarios después de eso vemos como el fan de Neiru le dice a Deadpool que debe voltear a otro lado y vemos como Deadpool esquiva el golpe de Penny en eso vemos como Deadpool lo que la cuarta pared preguntándose por qué los magas siempre te avisan los ataques sorpresas pero rediciéndole por haberle avisado en eso Deadpool le dice al fan de Neiru que gracias a la gente como él le da mala reputación a los atacos pero en eso vemos como el fan de Neiru cuenta por qué es así y diciéndole que la gente como él también tiene algo que ofrecer pero en eso vemos como Deadpool se avienta hacia el fan de Neiru pero en el momento en el que iba a atacar al fan de Neiru está detenido por Penny y Deadpool pregunta que lo que tenía en el cuello era y el fan le contesta que es un collar de control de emociones y vemos como Deadpool se emociona como de la cuarta pared diciendo que si era como la película de Dragon Ball Super Brody y vemos que cuando Deadpool dijo eso el fan de Neiru dijo que Dragon Ball era una mierda en eso Deadpool le contesta que si pueden hablar de Ackman ya que era su favorito pero el fan de Neiru le pregunta que quién era ese personaje y vemos como Deadpool le dice que seguro es de las personas que se pasan las páginas de los mangas haciendo enojar al fan haciendo que el fan le diga a Benny que lo mate y vemos como Benny lo atrapa con algo igual a la teradaña no sé la verdad que es y vemos como Deadpool sasukea por lo que ha aventado y en eso vemos como el fan le dice a Deadpool que también ve anime y preguntándole que se ha visto ese Kai Tensei y diciéndole a Neiru que mata Deadpool en eso vemos como Deadpool se sorprende por el tamaño de Benny y diciendo que se parece a un simbio y vemos como el fan le dice a Deadpool que se calle que si hay alguna manera de callarlo y Deadpool le muestra que si quiere saber pues que vaya a buscar las esferas del dragón rápido en la cuarta pared y vemos como Deadpool se corta el brazo para escapar del ataque de Penny y vemos como Deadpool le toma una foto a Benny por la pose que está haciendo Benny y diciendo que iba a hacer una calceta de ello pero quejándose ya que esto era una colaboración y no puede hacer una calceta de ello y en eso el fan le dice que ese es su fin pero vemos como Deadpool saca de su cinturón un micrófono que había agarrado del escenario y diciéndole al fan que ya había visto que eso pasaría del capítulo anterior y vemos como el fan se desespera por el micrófono en eso vemos como Deadpool se emociona por cantar que no lo hayan dejado en el workshop por el presupuesto pero que esta vez será diferente y diciéndole a nosotros que nos traigamos unos audífonos para el siguiente capítulo aunque eso sería un poco estúpido la verdad pero porque es un manga saben pero bueno bueno y ahí acaba el capítulo bueno hasta aquí el vídeo de hoy la verdad el capítulo de Deadpool Samurai de hoy estuvo bueno la verdad contaron el pasado trágico de Neiru que la verdad pues no lo contaron ya que Deadpool le puso a skip también metiendo en un personaje como el fan de Neiru que la verdad no sé cómo se llama no voy a mentir y algunas referencias a Dragon Ball y creo que si no me equivoco cuál era la otra así y la película de Venom pero de ahí en cuenta todo estaba bueno con el final de Deadpool queriendo que llevamos audífonos y creo que eso ya sería todo si no me equivoco pero bueno si les gustó el vídeo por favor pues suscríbanse de todo eso porque pues me gustaría crecer hasta ya llegamos a los 107 suscriptores bueno cuando grabé este audio y subo el vídeo también ojalá lleguemos a más y yo no quería hacer cosas con una especial de 100 suscriptores pero lo que lo que sí quiero hacer es hacer las curiosidades de Spiderman porque pues como es el personaje más popular de Marvel y todo eso dije que si llego a los 10 suscriptores hago esas curiosidades pero como no he llegado pues nunca lo hice pero ahora que llegamos puede y que lo suba no creo que lo uso ahorita porque ya tengo guiones listos para otros vídeos pero puede que después de esos guiones ya pueda subir el vídeo de Spiderman que la verdad pues nadie la va a ver de seguro pero como que ahí va a estar y por el que quiera verlo pues lo puede ver pero bueno hasta aquí el vídeo de como dije al principio bueno ahorita desde como dije y bueno ya me despido suscríbanse den like y todo eso y bueno bye